El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, solía trabajar en México para el cártel de Sinaloa. Este miércoles 1 de febrero, rompió en llanto durante una sesión del juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna al ver unas imágenes de su antigua mansión. Preguntado por la fiscalía, El Conejo, vestido con traje oscuro y camisa, habló con entereza de asesinatos que ordenó. El secuestro se incluso relató con detalles cómo fue torturado y humillado por agentes de la Policía Federal Mexicana. Sin embargo, se derrumbó cuando proyectaron en una pantalla de la sala imágenes de su casa en México y sus animales salvajes. Es mi casa, era mi casa, dijo el narco con la voz rota mientras se limpiaba las lágrimas con una mano. Las imágenes mostraban a sus tigres, sus leones y un mono, cuyos nombres, El Conejo, iba enumerando según aparecían y que guardaba en su casa, a la que los medios se refirieron en su momento, la mansión de la fantasía. Una casa que hice a mi gusto, a mi imaginación, una casa muy bonita. La casa está situada en la Ciudad de México, en una zona conocida como el Desierto de los Leones. En su testimonio aseguró que trabajaba para Arturo Beltrán Leiva, cabecilla del clan de los hermanos Beltrán Leiva, y que formó parte del cártel de Sinaloa hasta una guerra interna que estalló en 2008. Arturo Beltrán Leiva le pidió el día de la captura de El Rey que le enviara de manera urgente 300 mil dólares para que los medios de comunicación difundieran rápido la noticia. Según el relato de El Conejo, que proveía a Beltrán Leiva con cocaína procedente de Colombia, El Rey había sido detenido en un operativo formado por agentes de policía junto con sicarios del clan de los Beltrán Leiva, y después fue entregado a la Policía Federal. El Conejo está en libertad condicional en Estados Unidos, en espera de que se dicte sentencia. Por ahora es un testigo de la Fiscalía contra García Luna, acusado por narcotráfico. La Fiscalía ha presentado a diversas personas para testificar en el juicio contra García Luna. La primera fue Sergio Villarreal, El Grande, quien fue operador del cártel de los Beltrán Leiva. Este testificó que García Luna recibió dinero del cártel de Sinaloa para otorgarle protección. También compareció a Tirso Martínez, el futbolista. Pero el juez, Brian Cogan, descalificó y eliminó su testimonio al tacharlo de estar basado en rumores. Oscar Nava Valencia compareció y aseguró que entregó dinero en efectivo para reunirse con García Luna para obtener seguridad y para intercambiar información de rivales. Pero la defensa puso en apuros las declaraciones de El Lobo Valencia. Otro de los testigos fue Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal, quien reveló los códigos policiales utilizados para pasar narcóticos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Quién crees que sea el siguiente testigo contra García Luna? ¿Crees que García Luna sea culpable? Te leemos.